No, senador, la primera repercusión con usted del llamado a elecciones de la provincia de Misiones el 30 de junio. Era algo que se especulaba, se preveía, y estábamos esperando que determine el gobierno provincial en definitiva qué iba a hacer. Pero realmente ya estábamos previendo que pudiera ocurrir esto, así que ya veníamos preparándonos para dar esa batalla electoral. En nuestro caso, defendimos el PJ de una avanzada importante, de sectores ajenos al partido para controlarlo. El presidente del PJ pidió licencia para buscar su rumbo político en términos de su candidatura personal. Y a mí me queda la responsabilidad de asumir la conducción del PJ, conformar el frente y la lista más representativa para competir en esas elecciones provinciales y después abrir el proceso primario para las nacionales. Ya está confirmado, usted es el presidente del PJ ahora. Exactamente, soy el presidente del PJ, el presidente en ejercicio, y voy a ordenar política, económica, financieramente y administrativamente el partido. Pero fundamentalmente formular una estrategia electoral con los hombres y mujeres más representativos del peronismo de la provincia para conformar una propuesta de cara a las elecciones provinciales que sea, primero, posible de militarla y después de votarla. Senador, ¿cómo lo encuentra usted el PJ? ¿Van a llamar a elecciones internas rápido? ¿Van a consensuar una lista? ¿Cuál sería a él? El PJ intentó llamar a elecciones internas el año pasado. Fue inscrita una lista mayoritariamente apoyada por todos los dirigentes de la provincia que invita al partido. Y apareció otra lista con el candidato a presidente que era un afiliado a otro partido y no al propio partido. De ahí para abajo esa lista era impresentable. Cuando adoptada la Junta Electoral por sectores ajenos al PJ e involucrado el propio juez federal con competencia electoral en la maniobra, se frustró la interna. Eso trajo como consecuencia un reemplazo de la Junta Electoral para el Piedaria, un juicio político al juez federal de la provincia de Misiones Chávez con competencia electoral y la necesidad del PJ de resguardarse de estas maniobras que por otra parte están sufriendo otras fuerzas políticas tradicionales en la provincia. Así que nosotros como parte de una fuerza nacional vamos a votar en Misiones como dispuso el Consejo Nacional en la fecha que disponga el Consejo Nacional y que lógicamente adaptemos al programa provincial. Así va a ser la forma entonces de presentar a los candidatos. Exactamente, hemos adherido a la resolución del Consejo Nacional, vamos a imponernos como objetivo prioritario la elección general de junio. Y las primarias y después haremos nuestras elecciones internas. Por último, ¿hay tiempo para el trabajo porque hay que recorrer todos los municipios? Hay poco tiempo, hay poco tiempo. Yo tengo pensado formular una propuesta a mis compañeros para que el frente que nosotros llevemos a elecciones esté integrado en sus listas por candidatos representativos de los distintos departamentos de Misiones, por candidatos departamentales. Con lo cual, más allá de la recorrida integral de la provincia, lo importante es que cada candidato sea fiel, representante de su departamento y trabaje en su departamento. Es una forma de, en este plazo tan corto, hacer más eficiente la campaña electoral. Una más. En cuanto a la cantidad de afiliados de curación, es un trabajo que van a empezar a hacer otra vez, ¿no? Sí, nosotros habíamos lanzado una afiliación y ahora el Consejo Nacional reabrió el proceso de afiliaciones y estableció nuevos plazos extendiendo el proceso de afiliaciones. Y vamos a hacer ese trabajo de afiliaciones y reafiliaciones con vistas a que en las elecciones internas, cuando se realicen, estén trabajando dirigentes con la tranquilidad de que van a votar los afiliados justicialistas que forman parte de la vía partidaria del justicialismo misionero. Gracias, Senador. Por favor.